El paisaje de Akijabara no es el mismo desde que este edificio se ha quedado sin esos neones, ese color anaranjado y esos logos de SEGA ya que los recreativos SEGA-GIGO cerraron hace tres meses y bueno, había dentro unas cuantas recreativas, de hecho algunas de ellas bastante ya viejitas y clásicas y parece ser que se han perdido, o quizás no. ¿Quieres acompañarme en esta aventura e intentar encontrar todo el material que se perdió aquí? Pues quédate en este vídeo porque ¡comenzamos! Los que estéis suscritos a este canal y sobre todo, importante, con la campanita de notificaciones activada y marcada en todas porque si no, no se avisa de los vídeos nuevos. Seguramente recordaréis que hace tres meses, a finales de agosto de 2020, os enseñé un reportaje que hice sobre los SEGA-GIGO, el edificio número 2 de SEGA aquí en Akijabara, en el cual, bueno, pues por desgracia, por todo el tema que ha ocurrido este año, con el tema de la pandemia y tal, pues todas las pérdidas que hubo de los meses que estuvieron cerrados los recreativos, pues tenía que salir por algún lado y al final, pues sacrificaron este edificio tan emblemático de SEGA, en el cual, bueno, pues si no habéis visto el vídeo, lo tenéis aquí arriba a la derecha, y aquí me encuentro, en las famosas escaleras, las cuales, que siempre que salías de este edificio, pues era recomendable, estas escaleras tan estrechas salí por aquí. Y bueno, aquí estamos, en el edificio, ya una vez desmantelado, como estáis viendo, ya no, ha perdido toda esa magia que tenía de SEGA, ya aquí las puertas están cerradas, con una cortinita para que no se vea el interior vacío, que no hay dentro, está completamente vacío, y ya ni os cuento las famosas escaleras con los neones. Pero como os he dicho en la intro, me niego rotundamente a pensar de que se han perdido esas recreativas para siempre, y SEGA siendo una empresa, bueno, que tiene bastantes locales y tal, seguramente las hayan revuecado, y alguna información que otra he tenido, acerca de que posiblemente aquí mismo, en el barrio, en Akihabara, podamos encontrarlas. Así que, bienvenido gente, como siempre, empezamos el tour. Vamos a ir a los recreativos de SEGA, pero el edificio número uno, a ver qué tal hay. Bueno, pues ya estamos en los recreativos de SEGA número uno, edificio número uno, pero vamos a enviar todas las plantas estas de UFOcatcher, ya que, bueno, no las considero que el UFOcatcher va a estar siempre, y de hecho es el negocio ahora mismo que se lleva con el tema de los centros recreativos, centros arcade, así que vamos a ir directamente a lo que es las plantas en las que hay videojuegos. Vamos a ver, digo, lo primero en el sótano, que veo que han cambiado una cosa desde la última vez que vine, en la cual, bueno, tenemos las recreativas del Mario Arcade, Mario Kart Arcade DX, ¿vale?, como estáis viendo. Y, bueno, también tenemos las zonas en las que, ya sabéis, los japoneses juegan los típicos juegos estos de Gundam, que, como veis, pues, que la gente se piensa que los recreativos a día de hoy están vacíos y para nada es así. Están, bueno, con sus socialistas, ¿no?, sus distancias sociales, sus mamparitas, han cambiado un poco, pero, bueno, pues aquí están, funcionando, así como también, bueno, los típicos juegos así de apuestas, de carreras de caballos y tal. Aquí había realmente unos, o sea, unas recreativas de Initial Di del cero, pero, bueno, tenemos aquí un cartelito de Initial Di del cero, así que tienen que andar también por algún lado, aunque no estaban en los recreativos número dos. Vamos a continuar. Y, bueno, en la quinta planta, saltándonos cuatro plantas de nada más y nada menos del Pocacher, pues nos encontramos las recreativas de Pokémon Mesa Star, y luego, pues ya sabéis, las recreativas estas típicas que hay como un control así tipo de barco, que me encantan un core, puede ser, en el cual, pues eso, controlas a chicas barco y todo eso. Así como también las recreativas del Fate Grand Order, que es bastante popular y, bueno, a día de hoy no las considero algo que, bueno, si en el otro sitio se perdieron unas cuantas unidades tampoco pasa nada. También os preguntaréis qué son estas tarjetitas que estáis viendo en las recreativas. Bueno, estas tarjetitas es la medida nueva que se han puesto para el tema de evitar contagios, en el cual, bueno, una vez terminas tú de utilizar la arcade, le das la vuelta a lo que es la tarjetita y ya el staff, cuando vea tarjetitas rojas, significa que, pues esa parte la tienen que desinfectar. Una vez desinfectada se le da la vuelta y tú ya sabes que esa recreativa está limpia y lista para el uso. Así que, bueno, es una buena incentiva para el hecho de que el negocio de los recreativos siga en alta. Y, bueno, pues en la sexta planta nos encontramos ya juegos de lucha, más tipo de sentarse, como este maravilloso Tekken, así como también, bueno, juegos como el Wonderland, luego también es agradable ver que todavía los japoneses siguen jugando al Final Fantasy Dissidia, que también se considera, pues, un juego de lucha. Y así como otras recreativas que son así tipo de sentarse, y como no, el maravilloso Virtua Fighter V o Showdown, que también sigue pegando fuerte. Así como también algunas recreativas de esas que tienen, pues, un poco de todo, un poco ríos, juegos shot and up de novecitas y de ese estilo. Y, bueno, vamos a seguir a la siguiente, que ya me espera aquí la parte que más me gusta de lo recreativo. Porque en la séptima, os decía que en el sótano no lo tenían, pero aquí sí. Aquí sí tienen el Initial D Arcade 6.0. Así como también, bueno, pues, lo típico, los Taiko no Tatsujin. Y, pues, también juegos arcade de SEGA de conducción, entre ellos, pues, el One and Midnight, ya sabéis, súper típicos. Y también la zona de juegos musicales, ya que está el Taiko no Tatsujin, pues, ya sabéis. El Waka, también los famosos Maimai, y, bueno, alguno que otro, así, más nuevecito. Pues, no sé, está bien, está bien. Pero, por desgracia, ni rastro de lo que había en esos maravillosos SEGA Geo, esas SEGA Naomi que todavía estaban ahí dando caña. Y, nada, vamos a ir al siguiente, ya que no podemos ir al 2, ya que están cerrados. Vamos al 3, a ver qué hay. Bueno, pues, ya estamos en los recreativos de SEGA número 3, en los cuales, bueno, tenían en la planta alta, si mal no recuerdo, una zona de VR, de realidad virtual. Así que no creo que hayan metido allí los Starwind Paradox y... Y lo que yo quiero encontrar, pero, bueno, vamos a ver ahí dentro, a ver qué hay. Y, nada, a ver si tenemos suerte. Bueno, como os he dicho, no vamos a saltar las partes este último Pogacacher, y, bueno, mucho menos que tenemos detrás los Burikura. Y está, alegra ver esto que ya os lo enseñé en otro vídeo, como es la recreativa analógica de Pong. Aquí tenemos también juegos de disparos, como el House of the Dead, Scarlet Down. Y aquí se ve que han metido casi todos los de disparos. Tenemos otro Scarlet Down. Aquí tenemos a alguien que está jugando al House of the Dead 4. También Mario Kart Arcade GP, como... Bueno, Arcade DX, Mario Kart DX. Otro juego de disparos, como es el William Mansion Arcade, que es, pues, de disparos, pues, lo único que con la... Pues si no la habéis visto, de disparos, lo único que cogemos la aspiradora de Luigi, ¿vale? No tiene más. También el de la recreativa, esta, la de los Transformers, ¿vale? De Shadow Rising. El clásico de 3D, el Dark Escape 3D, que se ponga en una pantalla 3D, LCD 3D. Y el Gun Harina, que este me gusta bastante, porque fijaros cómo han mejorado las pistolas de luz, ¿sabes? Para esto, o sea... La verdad es que están súper curradas ahora las pistolas. Bueno, vamos a seguir, que tampoco es una review de Arcade DX, es para buscar a ver si encontramos lo que se ha perdido. Y bueno, pues en la pronta cuarta nos encontramos también majos tipo, pues, como el Fate y todos estos. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí los juegos como el Futista, que utilizan cartas NFC, y estos juegos, pues, así, tipo de batallas y tal, pero gente ni rastro. Estoy empezando a perder la esperanza, pero bueno, todavía no nos quedan unos recreativos más. O dos, dos, dos nos quedan. Así que... Vamos a ver si esto, ¿vale? Chavales, en la quinta planta, pues, de tener juegos musicales, ¿vale? Que tenemos más vaca, más mai mai. Las he encontrado. Las Star Wind Paradox. Aquí han acabado partes de las que había en el SEGA GIGO, porque ya sabéis que SEGA GIGO tenía una planta llena de este simulador que os enseñé en ese vídeo. Y bueno, pues, está claro que son máquinas muy nuevas, no las van a desechar. Pero bueno, ya al menos ahora lo que toca es esperar a encontrar las antiguas, las que tenían una placa Naomi dentro. Esto es fantástico, gente. Una planta de unos recreativos SEGA, que esto sí que lo han cambiado, que tiene un puesto de Eurobeat, ahí a tope. Y es que está llena, llenísima, de Nidia Aldi Arcade Stage 0. Pero miréis donde, miréis, hay Arcade Stage 0. O sea, fijaros. No para. Y está justamente en la zona VR, ¿vale? Que tenemos ahí un setup de VR. Y la verdad es que no me lo esperaba. Esto lo han cambiado para bien. O sea, una de las cosas que han venido bien de todo el tema de la pandemia es esto. Madre mía. Ahora sí que me ha cambiado la cara completamente. No lo estáis viendo por la majarilla, pero me ha cambiado la cara completamente. Aquí, en la área VR de SEGA, los recreativos TES, en Akihabara. Vamos a los cuatro. Y ya estamos en los famosos recreativos SEGA número 4, que son los que se encuentra la gente nada más sale de la estación de Akihabara. Que para mí son, bueno, los que me son menos interesantes porque tienen menos máquinas que me interesan a mí. Pero bueno, vamos a ver si hay algo por aquí. Pues nada, en el sótano, la planta baja, no está lo de siempre, que son máquinas así, tipo, pues de Gundam, principalmente. Vamos a continuar. Y nada, después de saltarnos dos plantas de UFOCATCHER, pues, lo de siempre. Máquinas musicales, todo en la misma planta, mezclado con lo del juego este de Fate Grand Order, el de la chica Farco, y alguno que otro musical. Cosa que me hace bastante gracia, porque este Fate Grand Order está en el modo test y es una pena no tener la llave para empezar a trastear y ver qué cosillas puedo hacer, ¿sabes? Porque a mí ya sabe que trastear con los arcades me encanta, o sea que aquí lo tenéis, el modo test de la Fate Grand Order. Por cierto, por si no lo sabéis, el edificio de SEGA número 4, este año, cumple su decimo aniversario, que de hecho están aquí con la promo, como estáis viendo, y también están con la promoción de la Game Gear Micro y todo eso. Pero bueno, ya nos queda solo uno, veremos a ver si ya tenemos suerte de una vez por todas. Así que nada, vamos a los recreativos SEGA número 5. Recreativos de SEGA número 5. Abiertos hace relativamente año y pico, en junio de 2019, que de hecho os hice un vídeo, un reportaje, que por si no lo habéis visto, tenéis el reportaje completo del edificio aquí arriba, a la derecha, en el cual, bueno, vais a ver todo más en detalle porque hoy nos vamos a saltar, obviamente, todas las plantas de Ufocacher, ya que estamos buscando una cosa que me han dicho que puede que la encuentre aquí, pero estoy viendo que no. Pero tengo una corazonada. Así que vamos para allá. Gente, planta cuarta, ya sabéis que hay videojuegos más clásicos, que bueno, al menos me alegra saber que parte de lo que el SEGA aquí hoy va mucho la gente por el de Star Wars 2, sigue podiéndose jugar en Akihabara y aquí tenemos, pues ya sabéis, lo que os enseñé en el otro vídeo, máquinas tanto tipo, vamos a decir, analógicas, pues el tema de estas de hockey, es que no sé cómo llamarlas realmente. Estos futbolines que realmente no son como futbolines, ya que, pues eso, lo mueves y tal. Y si hay cosas nuevas, tenemos aquí un basketball pro, en el cual, bueno, la típica máquina que usa así con un chorro de aire, pues tiene gente Star. Si os lo preguntáis, sí, el Cruising Blast sigue aquí. Y si han cambiado cosas de sitio, por lo que veo, ya hay alguna cosa nueva que otra. Tenemos aquí también el Space Attack, que es la versión clónica, vamos a decirlo así, del Space Invaders por parte de SEGA, que va cambiando la pantalla de arriba a abajo porque tiene dos tipos de controles. La máquina de béisbol, ahí, por ejemplo, antes estaba el Super Hanung, y ahora hay máquinas de pinball, pues tenemos un Mago de Oz, un Virata del Caribe. Esto, por ejemplo, que tenemos aquí, estaba en el lado opuesto, ya que es como una máquina de dardos, pero más orientada, tipo Ninja, que va lanzando Shuriken. Y bueno, si os lo preguntáis, sigue, los que juguéis, hay que usar cero, sigue aquí el maravilloso Space Harrier. También, obviamente, como no. El Super Hanung, y bueno, la máquina analógica de Pong os la he enseñado antes. Y esto es lo que sí me ha gustado, que le han hecho un espacio como debería ser al RAT Mobile. Este juegazo de carreras que yo tenía era... un avance, un avance, porque lo gráfico que tenía era muy buenísimo para la época. También tenemos el EBC Cop, con esos sprites ahí secuenciales que se ven. Y esto creo que es nuevo, me alegra ver que traen cosas nuevas, tenemos un Scoop Race, aquí un cabinet a dobles. No está mal, no está mal, que traigan cositas clásicas pero nuevas. Eso sí, ni rastro, gente del Monaco GP, por lo que estoy viendo, me estoy alarmando, se están perdiendo máquinas. House of the Dead, el Scarlet Down, ya sabéis que es la zona de un poco de juego de disparo, como no, maravilloso. El Virtua Cop 2, con la Sega Blaster, que la podía pillar para la Sega Saturn también. También, pues, otro que es básicamente con el mismo motor, que es el House of the Dead. Así como también House of the Dead 2, que sí, se lo preguntáis, sigue siendo el cabinet de retro proyección, con el monitor de retro proyección quemado, por eso así se ve con ese tinte rojo tan poco agradable, pero bueno, es que no se le puede hacer otra cosa. House of the Dead 4, Afterburner, ¿vale? Y aquí tenemos el Thunder Blade. Thunder Blade este, creo que no estaba la otra vez, y la verdad es que es un juego muy bueno, porque te montas y tiene un motor que según va girando, ¿sabes? Se va girando, la verdad es que está bastante bien. el cabinet es bastante peculiar y por sí, sí, tío. Gente, por fin. Están aquí, están las Cyber Troopers Virtualon, aquí están. ¿Os acordáis que estaban y tenía miedo de que se perdiése? Las han reubicado aquí. Y de hecho, fijaros la de gente que hay, que hay cuatro personas jugando y no se ve, espérate, voy a asombrarme por aquí. Hay cuatro personas jugando. Están jugando a tope y hay gente esperando para jugar. Maravilloso, esto me mola un montón. Lo que sí lo veo y lo que me jode, yo creo que sí. Bueno, han puesto aquí una Sega Blast City, esta está fuera de servicio, pero esta, aquí la veis. Es una Sega Blast City con el virtualón, con el oratorio Tangram, la versión del oratorio Tangram, en el, ya sabéis, panel de control del estilo, pero me fastidia porque el cable es que a mí me gustaba, que era el que hacía el set completo, no lo veo que esté aquí, a lo mejor detrás para verla. si estaba aquí, no habéis visto vosotros antes que yo. Aquí la tenéis, la Naomi Uprise System, que es el terminal, el que controla un poco lo que está jugando ahí. De hecho, el cable de interconexión, a ver por dónde lo habrán pasado, creo que por ahí. Pero sí, me alegra saber que no, nos ha perdido. Seguimos teniendo aquí en Akihabara todo esto. Hay gente que se piensa que todos los cabinets son así, tipo Candice presentado, si no hay cabinets también de pie. Y qué maravilloso, qué maravilloso, la verdad. Pensaba que, o sea, llevaba todo el vídeo, en plan, bueno, sí, hemos encontrado cositas, pero no todo y veo que sí. Gente, aquí están, aquí estamos desde todo este tiempo. Bueno, relativamente poco, porque por desgracia los Sega Geek han cerrado ya para siempre, pero no se ha perdido, gente, que eso es lo importante, no se ha perdido las recreativas clásicas, aunque sí, que sí es cierto que el Monaco GP y el Super Monaco GP no los veo por ningún lado. Es una lástima, pero bueno, lo mismo estarán de mantenimiento, no lo sé, de ello que hayan cambiado los pinballs, no lo sé. Gente, ya sabéis, como darle un me gusta si queréis ver las actualizaciones sobre estos recreativos que se ven aquí en Japón, así como también muchas gracias a toda la gente que está apareciendo en pantalla, ya que gracias a ello es posible hacer este tipo de vídeos y sobre todo muchas gracias a Aleja Viducho, Yuyi León y JJ Mario por ser los dos mecenas de este mes y nada gente, pues nos vemos en el próximo vídeo o os dejo que me quiero echar un picio, pero ya. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!